Vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos a ir al norte de nuestro país porque el Fiscal Nacional designó al persecutor de la región de Tarapacá, Raúl Arancibia, como el encargado de llevar las causas vinculadas al tren de Aragua. Este hecho ha despertado críticas por lo que podría ser la concentración en sólo una región de este fenómeno criminal y así perder ciertas líneas investigativas que se han realizado en otras regiones de nuestro país. Conversamos de este tema con el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, a quien saludamos y le agradecemos por conversar esta tarde con nosotros. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por el contacto. Muy bien, gracias. Francisco, ¿qué le parece esta decisión finalmente de designar a Raúl Arancibia como el encargado de llevar las causas vinculadas al tren de Aragua? ¿Usted cree que se puedan concentrar finalmente las investigaciones solamente en el norte de nuestro país? Más bien, entiendo que la línea tiene que ir por la línea de una coordinación más que una concentración, porque naturalmente aquellos fiscales que han venido investigando situaciones de crimen organizado, como el que señalas tú respecto del tren de Aragua, tienen ya una expertise y tienen un conjunto de conocimiento y de experiencia que no es fácil adquirir porque es un fenómeno relativamente nuevo. Estamos enfrentando una banda, una organización que tiene un nivel de sofisticación y un modo operandi que en Chile no conocíamos. Entonces, ese trabajo que ya se ha hecho, que lo han hecho también en Arica, que lo ha hecho también la fiscalía de Tarapacá, hay que aprovecharla y creo o entiendo de que la línea de la designación del fiscal han sido más bien por una línea de coordinación de distintas causas que están radicadas en distintos lugares del país, incluso también entiendo que en Santiago. Mi duda, más bien, más que por la línea estratégica investigativa, sí yo tengo aprehensiones respecto de la sobreexposición de algunos fiscales en la investigación de estas causas, porque hay asociado a esto también un tema de seguridad complejo. Nosotros lo hemos planteado al fiscal nacional, hace el 6 de julio le mandamos una nota, que está relacionada precisamente a la preocupación que nosotros tenemos respecto de las condiciones de seguridad de los fiscales, particularmente aquellos que están más expuestos como estos fiscales que investigan este tipo de hechos. Por lo tanto, aquí hay dos cuestiones, por así decirlo. Uno, que es la línea estratégica de investigación, que es una decisión que toma el fiscal nacional, yo entiendo que es más bien por la línea de la coordinación, y otro también que hay que resguardar la seguridad de los colegas que están a cargo de estas investigaciones, porque naturalmente están expuestos, y eso tiene que ser una preocupación, no solamente del Ministerio Público, también debe ser una preocupación de los ocho órganos del Estado que participan en la persecución penal. ¿Pero usted no cree entonces que de las críticas que se apuntan desde el Ministerio Público es que se podrían perder ciertos avances que se han realizado, por ejemplo, en la región metropolitana, al ver solo esto como una sola banda, y no tomar en cuenta que, según los avances que hemos visto en las investigaciones, funcionan también con distintas células, no solamente en Arica, no solamente en Iquique, sino que incluso han llegado hasta el sur de nuestro país? Sí, sí. Lo que pasa, Ivo, es que ahí yo no quiero dar una opinión tan categórica, no porque no quiero eludir la pregunta, sino porque no tengo todos los antecedentes para ser tan categórico en una opinión. Yo lo que entiendo, por lo que sé y por la información que recibí respecto de esto, es que la idea es más bien una coordinación, y que los fiscales o las investigaciones aquellas que ya se han desarrollado en otras partes del país siguen, seguirán, y seguirán participando los fiscales que ya vienen investigando estos casos. Y creo, claro, puede haber aprehensiones de que si esto se concentra, por así decir, en una sola persona, y se pierden de alguna manera las líneas investigativas que se han venido desarrollando en distintos lugares del país, porque bien lo señalas tú, de acuerdo a la información que hay, esta organización opera sobre la base de células. Esto no es una organización tan ordenada, por así decir, lo que yo le he escuchado al fiscal Carrera, por ejemplo, es que funciona sobre la base de células y esas células tienen un nivel de compartimentación respecto de otras células. Y que, por así decir, los reportes que se dan a quienes se supone el jefe de esta banda que está en Venezuela, son reportes directos de los jefes, de lo que se llama el jefe de plaza, a directamente al jefe de la organización. Entonces, es cierto, digamos, esta banda actúa en células como, aparte de las otras, muchas veces no necesariamente tienen contacto unas con otras, y por lo tanto ahí es necesario también el conocimiento que tienen los fiscales que han hecho estas investigaciones en los territorios correspondientes. Pero bueno, te insisto, estas son líneas estratégicas, y hay que buscar la mejor forma de cómo somos más eficientes en la persecución penal, y también tener eso de la mesa la preocupación nuestra por la seguridad de los fiscales que están, obviamente, mucho más expuestos en estas investigaciones a eventuales atentados contra su integridad. En América Latina, no quiero ser alarmista, pero sí queremos colocar la alerta, en América Latina los últimos dos meses han matado a tres fiscales en Honduras, Ecuador y Paraguay, o colegas, digamos, de Honduras, Ecuador y Paraguay. Y nosotros hemos manifestado nuestra preocupación por estas circunstancias, porque si bien esto es un fenómeno nuevo, creo que todavía estamos a tiempo de pararlo, de frenarlo, nos preocupa, nos preocupa mucho, y en eso hemos sido muy claros y muy categóricos en representarlo al fiscal nacional, y también se lo hemos manifestado a autoridades políticas. Bueno, en América Latina el fiscal también puede actuar, nombrando a fiscales adjuntos también, los cuales poder apoyarse, quizás en estas investigaciones, en las indagatorias, y no concentrar todo, quizás, en la figura del fiscal Arancilla. No, sin duda, o sea, yo no concibo de que el fiscal Arancilla solo vaya a llevar esta investigación. O sea, yo entiendo de que él va a encabezar la investigación, y otros fiscales adjuntos, incluso de otras fiscalías regionales, me imagino que irán a formar parte de su equipo, porque hay una experiencia ya ganada, hay investigaciones que han avanzado, y que conocen mejor que nadie los fiscales adjuntos que están a cargo de esas investigaciones. Yo, insisto, yo creo que el fiscal regional de Travacá, más bien, el rol que debe cumplir es un rol de coordinación, de poder, naturalmente, fijar las líneas más importantes de las investigaciones, pero con el apoyo de otros fiscales de distintos lugares del país, que además van a dar una mirada más integral, más global del fenómeno, no solamente de un lugar determinado. Francisco, usted me dice, bueno, esto es un fenómeno nuevo, quiero saber qué tan nuevo es, porque estos grupos, no solamente del Tren de Aragua, se ha hablado de otros, lo ha dicho el subsecretario Monsalve, que también ha seguido de cerca lo que ha sido la instalación de estos grupos a lo largo de nuestro país. ¿Están preparados los fiscales de nuestro país para poder combatir las estrategias de estos grupos al ser nuevos también, y con la intensidad, con la violencia que actúan? ¿Eso también ha sido un desafío para los fiscales? No, sin duda. Sin duda que es un desafío, porque son fenómenos nuevos, no nuevos, digamos, en Amerigardina, nuevos en el país. El fenómeno del Tren de Aragua, con la información que hemos podido recoger, data ya más o menos del principio del 2021. Son las primeras informaciones que hay, que había personas que, aprovechándose de la migración irregular, se incrustaban, digamos, en grupos que pasaban por distintos lugares, básicamente siempre se ha mencionado por Chane, personas de nacionalidad venezolana. Y esas personas, claro, venían con el propósito evidente de poder... Porque lo que hacen estas organizaciones es básicamente buscar copar territorio, ocupar lugares y también ocupar mercados delictivos, digamos, ligados a la prostitución, a la droga, a las armas, etc. Entonces, si los fiscales están preparados o no... A ver, los fiscales en Chile tienen un gran grado de preparación en general desde el punto de vista del derecho y también han tenido grandes éxitos desde el punto de vista de sus investigaciones. Pero esto es un fenómeno nuevo, sin duda. Y por lo tanto se requiere también capacitarlo, se requiere también coordinación y cooperación internacional. El crimen organizado es por definición transnacional. Y aquí se requiere el aporte de la experiencia de fiscales de otros lugares y de también que el gobierno ponga todos los recursos necesarios. Las policías, aquí se requeriría un equipo de trabajo especial de la policía de investigaciones, que entiendo, por ejemplo, el trabajo en Arica, muy coordinado también, por ejemplo, con Gendarmería. Recuerde usted que en Arica no solamente se entraron a 23 domicilios hace un par de meses atrás, sino que también simultáneamente se allanó la cárcel. Porque esto requiere de un trabajo extraordinariamente sofisticado de inteligencia y de manejo de la información y también de mucho sigilo para que la información no se filtre. Entonces, creo que esa experiencia que se ha ido ganando va a aportar mucho en poder desarticular estas bandas y llevar a los responsables de esto a los centros penitenciarios para cumplir las penas que en el derecho nuestro existan. Hace pocos días, Francisco, el fiscal de Tarapacá, Raúl Arancilla, dijo que ya no se puede pensar en la ciudad de antes porque no se puede eliminar la enorme migración que hemos recibido y el aumento de ciertas criminalidades porque la dimensión ha crecido. Es un análisis lapidario, igual de ya no pensar finalmente en la ciudad de Arica, en la ciudad de Iquique, por ejemplo, como se veía antes, es decir, eso es un retroceso. ¿Cómo se enfrenta eso finalmente? Es un análisis bastante, bastante contundente el que hace el fiscal Arancilla. Sí, y nosotros lo venimos advirtiendo de hace mucho tiempo, Ivo. Las primeras alarmas como asociación que nos dieron fueron los colegas de alto piso. Ahí nosotros empezamos fuertemente una campaña en principio por la sobrecarga de trabajo de los colegas de alto piso. Son cuatro fiscales para una población flotante de 150.000 personas con una criminalidad durísima y ellos nos advirtieron que aquí hay crimen organizado en alto piso. Y eso también está en Iquique, por supuesto, si son comunas que están una pegada a la otra. Pero alto piso particularmente tiene una realidad durísima. Y nosotros se lo manifestamos al fiscal Arancilla, y así lo manifestamos al fiscal Nacional. Incluso una directora de la Asociación de Fiscales fue a alto piso durante el mes de febrero a apoyar a los colegas de alto piso por la enorme cantidad de trabajo porque, claro, el crimen organizado da trabajo, droga da trabajo, pero también en alto piso hay otros delitos, digamos, que dan trabajo, juicios orales todos los días, en la mañana y en la tarde. Y claramente los fiscales de alto piso estaban completamente sobrepasados. Nosotros, Ivo, le cuento una primicia, nosotros terminamos de hacer en realidad un fiscal, el fiscal José Morales terminó de hacer un estudio de cargas, en el cual con 11 indicadores se establecieron que hay tres regiones que están absolutamente congestionadas, tres fiscalías regionales absolutamente congestionadas, que son la fiscalía de O'Higgins, la fiscalía de Los Lagos y la fiscalía de Tarapacá, muy cerca de Arica y Antofaganda. Están con un estrés y con una sobrecarga que está absolutamente por sobre el promedio nacional. En el caso de O'Higgins, en casi el doble que es una cuestión que a mí me llamó mucho la atención. Y nosotros también hemos venido reclamando de que aquí es importante que se aumente la dotación, que se distribuyan los recursos de mejor manera. En el caso del crimen organizado, lo que hemos planteado, por ejemplo, es que se cree una fiscalía super territorial, porque el fenómeno del crimen organizado no es un fenómeno local, aislado en un punto específico del territorio, es un fenómeno que abarca todo el territorio. Y por lo tanto, una fiscalía especializada de un crimen organizado que tenga un carácter super territorial para que enfrente el fenómeno del ITIU, eso hoy día cada vez más indispensable. Se lo planteamos al subsecretario Vergara y se lo planteamos al subsecretario Monsalve, con el cual nos reunimos hace un par de meses. Es decir, la asociación de ITIU siempre ha estado en la disposición de aportar, por supuesto, de la mirada operativa, de la mirada del día a día, del trabajo que nosotros realizamos todos los días en los tribunales y la investigación en terreno. Estamos disponibles para aportar propuestas concretas como la que recién señalo, de modo de enfrentar estos fenómenos criminales con las mejores herramientas y obviamente obteniendo éxitos como se ha ido obteniendo en Arica hace un par de meses con un gran operativo que terminó con más de, no recuerdo la cantidad de personas detenidas, pero con armas, incluso la llave de una persona muerta en un lugar con información que aparentemente ya tenía la fiscalía. Francisco Bravo, presidente de las asociaciones de fiscales, muchas gracias por conversar esta tarde con Serenet Chile. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buenas tardes.